¿Qué tal amigos de Comunique Informa? Muy buenas noches, un saludo al caballero de la noticia, don Ignacio Cejudo, conductor titular de este informativo. Les saluda Luis Alberto Rivas y en mi voz esta noche quiero comentar con ustedes, compartir con ustedes la terrible situación en la que se encuentra nuestra ciudad de Mérida. El tema de los baches, ya no baches, cráteres verdaderamente es preocupante. Creo que nunca había visto la ciudad en la condición, en las condiciones en las que hoy se encuentra. Pues este ayuntamiento ha sido muy democrático porque antes hablaba de dos Méridas, de la Mérida del Norte y la Mérida del Sur. La democracia de este ayuntamiento ha consistido en que ambas Méridas, la del Norte y la del Sur, están plagadas de baches en las calles. Es más, pues imagínense que anoche, saliendo de la casa de ustedes, en la oscuridad, tengo la oportunidad de vivir en Altabrisa y pues allá de pronto hay luz, no hay luz, porque como no está muy poblado, yo creo que el ayuntamiento ahorra energía eléctrica, no prendiendo las luces de las calles. Salgo de la casa de ustedes, doy una vuelta en retorno para dirigirme hacia el centro y caigo en tremendo bache, se revienta la llanta de mi vehículo y pues se pierde, se corta 5 mil pesos del cambio de una nueva llanta, más de 5 mil pesos. De tal manera que imagínense, quienes tenemos la oportunidad de vivir en zonas supuestamente privilegiadas, pues qué podremos esperar en comisarías y colonias populares. Es importante hacer notar a la autoridad municipal que sí es un gran orgullo que nuestro alcalde, nuestro presidente municipal haya sido electo presidente de todos los presidentes municipales, que esté haciendo eventos en la Ciudad de México y en otras partes, que esté combatiendo los famosos moches, pero también es importante que este señor, don Renan, se dedique a trabajar por Mérida y solucione las urgentes necesidades que tenemos. No es posible que los ciudadanos tengamos que seguir sufriendo la falta de atención por parte de la autoridad municipal y nuestras calles se vean diezmadas, se vean minadas, se vean repletas de baches y cráteres donde nuestros vehículos sufren daños, que en este caso solo fue una llanta, pudiera haberse ido la suspensión. Yo les agradezco mucho su audiencia, su presencia, su atención, el acompañarnos esta noche y pues yo les pido que suban a las redes sociales si a ustedes les sucede algo así, vamos a través de redes sociales a compartirlo y lograr que el ayuntamiento nos escuche. Les agradezco, les espero el próximo miércoles, buenas noches, hasta pronto.